Hola a todos, soy Mauricio Álvarez, gerente de Caron Inspire & Create SaaS BIC, una empresa comprometida con la sostenibilidad y el apoyo a las emprendedores. El día de hoy les voy a hablar de los planes de fidelización que hemos diseñado para todos aquellos clientes que tienen de la bisutería su fuente de ingresos. Como empresa BIC, apoyamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 8, promoviendo la equidad de género y el trabajo decente y crecimiento económico. Por más de 10 años, hemos venido trabajando en un plan de fidelización que favorece a todos aquellos emprendedores que tienen del armado de la bisutería su fuente de ingresos. Obtén precios especiales sin importar la cantidad que compres, tanto en nuestro e-commerce como en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. ¿Cómo puedes participar si aún no eres parte del plan de fidelización? Muy fácil, simplemente regístrate en carolshop.co, nuestra página web, y envíanos un correo a gerencia.carolshop.co con el asunto Soy Emprendedor y adjunta tu perfil, tu red social o tu página web. Bueno, y si no tienes una red social o un perfil que nos puedas compartir, simplemente, mismo correo, cuéntanos cómo emprendes. Simplemente necesitamos evidenciar que tú estás emprendiendo en bisutería. Queremos proteger tu bolsillo y evitar que acumules inventarios innecesarios buscando precio. En Carol Inspire & Create SaaS BIC apoyamos y buscamos el crecimiento sostenible de todos nuestros clientes emprendedores.